Resumen en imágenes Piensa que el reporte es que ha aumentado la pobreza en el país El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL Señala que no se cumplieron las metas en este año en esa materia Debido básicamente a algunas explicaciones como el alza en el precio de los productos básicos Y el estancamiento en los salarios De acuerdo con el CONEVAL, el número de personas en situación de pobreza en México subió De 48.800.000 personas a 52 millones entre los años 2008 al 10 Haciendo el cierre en el 10, lo que significa que el 46.2% de la población Está en esa situación en contra del 44.5% que lo estaba en el 2008 Esto lo atribuye el CONEVAL a cuestiones de coyuntura Como la crisis financiera internacional que nos ha pegado a todos El alza mundial en el precio de los alimentos, lo que se llaman los commodities Que repercutió esto en el lento crecimiento y la baja creación de empleos Que es un tema que tenemos aquí Y que hoy también se ve de una manera muy aguda en lugares como Europa Y esto lo dice el presidente del CONEVAL, Sergio Hernández Hizo que la pobreza en su totalidad creciera en 3.2 millones de personas Llegando a los 52 millones en 2010 que ya hemos reportado Al mismo tiempo, la pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones de mexicanos Entre los años 2010 El organismo recomendó al próximo gobierno poner énfasis En una mayor transparencia en el manejo de los recursos Que transfiere la federación a los estados Para combatir con ello a la pobreza O sea, todo este tipo de programas con corte social Tienen que ser vistos con lupa En los estados de la república Y no bajo el pretexto de usar esos recursos para otra cosa A 15 días de concluir la actual administración Presenta su renuncia el titular de la subprocuraduría especializada De investigación en delincuencia organizada a la SEIDO José Cuitláhuac Salinas Martínez Y la explicación que se da es esta clásica del cajón Por causas estrictamente personales Según informa la PGR La titular de la PGR, Marisela Morales Aceptó la renuncia de su colaborador cercano Quien ocupó el cargo durante un poco más de un año Desde el primero de noviembre del 2011 Y le deseó éxito en las actividades que emprenderá ahora Como abogado y jurista Como encargado del despacho Fue designado el hasta ahora titular De la unidad especializada En investigación de delitos en materia de secuestro Rodrigo Archundia Por otra parte En León, en Guanajuato El reporto fue asesinado El subdelegado de la PGR en el estado Jesús Bautista Por sujetos que abrieron fuego Desde un vehículo en un crucero En la colonia San Miguel De esa ciudad Las principales líneas de investigación son Un supuesto intento de asalto O bien el ataque directo Que pues eso tiene una connotación totalmente diferente La indagatoria será atraída por la SEIDO En Ciudad Juárez Fue detenida la perito en química Adscrita a la delegación de la PGR Cecilia Ordóñez Acusada del delito de trata de personas En su modalidad de explotación laboral En perjuicio de una adolescente guatemalteca A quien metió al país de manera ilegal Para exportarla como sirvienta Sin pagarle sueldo Además de que ella era sometida A continuas vejaciones En Tamaulipas El presidente Felipe Calderón Inauguró el libramiento Matamoros Monterrey Y el del sur de Reynosa Donde se concentraron grupos de personas Para despedirlo y agradecer su trabajo Así como para protestar otras en su contra En Reynosa Calderón reiteró el esfuerzo Que durante su gobierno se dio para recuperar la tranquilidad en el estado Y aseguró que la transformación de los cuerpos de seguridad locales Es un asunto que está en marcha Hay también cosas por hacer Y desafíos importantes Como los que ha vivido Tamaulipas En materia de seguridad Por ejemplo Y particularmente esta ciudad Pero creo que lo importante Amigas y amigos Era hacerle frente a esos males Y apoyar con todo Literalmente con todo Como lo hemos hecho A las y a los tamaulipecos En estos años Amigas y amigos Sé lo mucho que ha sufrido esta querida tierra Pero también Tengan ustedes la plena certeza Amigas y amigos Uno, que se está dando también Una transformación en las instituciones públicas De seguridad y justicia Que permitirá Que precisamente El estado recupere su vigor Y su fortaleza Frente a cualquier Poder de facto o criminal Que se le enfrente De nueva cuenta El avión presidencial Fue escoltado por dos Aviones caza Interceptores tipo Phantom 5 De la Fuerza Aérea Mexicana En el vuelo De la Ciudad de México A Tamaulipas Y esto como un homenaje A su comandante supremo Quien a través de la radio Pidió Al líder De la escolta Felicitar A sus compañeros En el día Del piloto aviador militar Que se conmemoró Por cierto El día de ayer Al concluir su visita A Tamaulipas El presidente Emprendió su última Gira internacional A Cádiz España En donde ya está Para participar En la vigésimo segunda Edición de la cumbre Iberoamericana Que se llevará a cabo Este fin de semana Por otra parte El presidente electo Enrique Peña Nieto Se reunirá Con el primer ministro De Canadá Stephen Harper El próximo 28 de noviembre En Ottawa Con quien hablará De temas De la agenda bilateral Como parte De su gira Por Norteamérica En la que también Visitará Washington Para reunirse Con el presidente Ahora reelecto Barack Obama El Observatorio Nacional Ciudadano Considera Que no se ha logrado Reducir la incidencia En los delitos De alto impacto Pues de acuerdo A sus cifras El homicidio culposo Se incrementó En 8.9 Por ciento Y la extorsión Fíjese En 22.4 Por ciento Al primer cuatrimestre Del año El organismo Indicó Que los delitos De robo De vehículo Disminuyeron En 5.52 Por ciento Y el secuestro En 3.6 El movimiento Provecino Acusó Que algunos gobiernos Estatales Maquillan Sus datos Tanto De denuncias Presentadas Como La llamada Cifra negra Para aparentar Que están haciendo Bien su trabajo Senadores del PRI Y del Partido Verde Presentaron La iniciativa De Enrique Peña Nieto Para reorganizar A la administración Pública Que contempla La creación De la Comisión Nacional Anticorrupción Y fortalecer Y fortalecer Las funciones De la Secretaría De Gobernación Que de ninguna Manera Dicen Significará Su transformación En un órgano Represor A decir Del legislador PRIista Raúl Cervantes El coordinador El coordinador De la bancada Perdista Luis Miguel Barbosa Expresó Su preocupación De que Esta propuesta Sea un intento De volver Al esquema De control E investigación Política Y en su opinión Las tareas De lucha Anticrimen Deben De seguir A cargo De una Secretaría Especializada Tenemos Una opinión De preocupación De que se quiera Volver Al viejo Esquema De lo que fue La Secretaría Del todo poder Que fue La Secretaría De Gobernación Y eso No lo quieren Dicen Volvemos A las épocas De don Fernando Gutiérrez Barrios Así lo dijeron De un control Absoluto Sobre todo Y sobre todos Por otra parte El representante Regional De la oficina De la ONU En contra De las drogas Y el delito Antonio Luigi Masitelli Considera Que la Aprobación Del mando Único Policial Es fundamental Para la estrategia De seguridad En México Que es un asunto Diferente Al tema De gobernación Sometiendo A la Secretaría De seguridad Pública Diputados Del PRI Del PRD PT Verde Y Nueva Alianza Hicieron severos Cuestionamientos Al secretario De gobernación Sobre los resultados En materia de seguridad Migración Y derechos humanos En una comparecencia De cuatro horas Alfonso Durazo De movimiento Ciudadano Plurinominal Y la PRDista Lisbeth Rosas Diputada De mayoría Fueron Los más agudos En sus señalamientos La Secretaría Que usted encabeza Pieza clave Para la conducción Y operación Del quehacer Político Nacional Se convirtió En una instancia De ínfimo nivel Sepultada Bajo el peso De una guerra Que la sociedad Nunca avaló Por los niveles De violencia En que se traduce La Secretaría A su cargo Decidió dejar La política A un lado E intentar Pero solo Intentar Hacerse cargo De la defensa De los derechos Humanos La atención A las víctimas Colaterales De la guerra Insensata Y brutal Contra el crimen Organizado Que por intentar Legitimar Un gobierno En quiebra Desde el inicio Nos abismaron En una historia De terror Crueldad Y sangre En todo el Territorio Nacional Esos son los Conceptos Que vierten Estos Hombres y mujeres Miembros de partidos Políticos de oposición Yo solamente decirle Al señor Durazo Que Una guerra Nunca lleva El consenso Ni la aprobación De una sociedad En ninguna De las guerras Que yo recuerdo De la historia Del mundo El combate A la criminalidad No fue una Ocurrencia Sin una respuesta A la demanda De la sociedad Reviró Alejandro Poiré Y aseguró Que el nuevo gobierno Encontrará Una base sólida En materia De seguridad Y de conducción Política Como lo había Anunciado El diputado Perredista Fernando Belauzarán Presentó La iniciativa Con proyecto De decreto Para expedir La ley general Para el control De la cannabis Atención A las adicciones Y la rehabilitación Que contempla La despenalización Del consumo Y la venta De marihuana El consumo Lejos de reducirse No ha dejado De incrementarse Y las organizaciones Criminales Se han fortalecido Sofisticado Y convertido En emporios Transnacionales De enorme poder Económico Y militar Y por lo mismo También político Grandes Y poderosos Intereses Pues es el negocio Ilegal más lucrativo Del mundo El jefe de gobierno Electo Del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Adelanta Que promoverá Un debate De alto nivel En torno A la propuesta De legalizar La marihuana En el país La próxima semana Comparecerán Los aspirantes A ocupar Dos vacantes En la Suprema Corte De Justicia De la Nación Que presentó En ternas El presidente Felipe Calderón Como ayer le informaba La terna Para sustituir A Salvador Aguirre Anguiano Está integrada Por Alfredo Gutiérrez Norma Leticia Piña Y Ricardo Romero Vázquez Los candidatos A relevar A Guillermo Ortiz Mayagoytia Son Alberto Pérez Dayán Rosa Elena González Tirado Y Julio César Vázquez Mellado Por otro lado El Senado Turnó a comisiones La lista De Treinta y cuatro Candidatos A ocupar El cargo De consejero A la Judicatura Federal Entre los que Están Fernando Serrano Migallón Jorge Sermeño Infante Y Fernando Tobar Y de Teresa Como ayer Le informé También El exgobernador De Chiapas Pablo Salazar Mendicuchía Confirmó En un comunicado Que fue liberado De todos los cargos En su contra Tras 526 días De prisión Salazar Mendicuchía Y 54 funcionarios De su gobierno Fueron acusados De peculado Por 104 millones De pesos En un seguro Promovido Para su beneficio Y Así como De las muertes Por negligencia De 30 bebés En el hospital De Comitán En Chiapas Entre el 2002 Y el 2003 Todos Sus colaboradores También Resultaron Exonerados Me da mucho Me da mucho gusto Por él Que haya obtenido Su libertad Y no temo A una venganza Dijo el gobernador Saliente De Chiapas Juan Sabines Luego de entregar Por escrito Su sexto Y último informe De gobierno Al Congreso Local Renunció El director Otra vez De esta Controversial Cárcel De Cancún Ernesto Hernández Tras permanecer Solo 49 días En el cargo Aduciendo razones De salud Sin embargo Un vocero Del gobierno Señaló Que Hernández Morales Fue destituido Por conductas Inapropiadas Trasciende Que el exfuncionario Protagonizó Un escándalo En el área Femenil Del propio penal Cuando En estado De ebriedad Exigió Favores Sexuales A las reclusas En su lugar Fue nombrado El capitán Segundo De la fuerza Aérea Salvador Reyes Muñiz En piedras Negras Elementos Del ejército Detuvieron A otro De los 131 Reos Evadidos Del penal Local Con lo que Ya son 30 Los recapturados Y 8 Los abatidos En el distrito Federal Fue detenido El presunto Autor intelectual Del robo De 141 Millones De pesos Al servicio Panamericano En Celaya En Guanajuato Renato Mayo Director Administrativo De la propia Empresa Hasta el momento No se ha Recuperado El cuantiosísimo Botín En Oaxaca En Oaxaca Los maestros De la sección 22 Dejaron Otra vez Sin clases A 1 millón 300 mil Alumnos Para marchar En contra De las Políticas Públicas Del gobernador Gabino Cue Y esto Con motivo De su segundo Informe De gobierno También 700 maestros Dejaron Los salones De clase Para marchar En contra O por Para manifestar Su oposición A las nuevas Disposiciones De la Secretaría De Seguridad Pública Estatal De educación Pública Estatal Y en Morelia Estudiantes Normalistas Levantaron su plantón Frente al palacio De gobierno Para permitir La realización Del desfile Conmemorativo De la revolución Mexicana El próximo martes Aunque amenazaron Con regresar El sismo De ayer En la madrugada Que estuvo Duro El remesón Dejó Daños Estructurales En una escuela De la delegación Gustavo Amadero Que mantendrá Suspendidas Actividades Hasta que no Tenga Un dictamen Detallado De su estado Y esto Fíjense Que me llama Profundamente La atención Se supone Que en un sismo Lo que Podríamos Empezar A reportar Que no está Bien Pero en fin Lo más susceptible A una fractura Estructural Pues no sería Una escuela Sería una casa Sería Un comercio Pequeño Pero Una escuela Un auditorio Una iglesia Un estadio De estos lugares Públicos De mucha gente Es Inexplicable Inadmisible Que en un sismo De 6.1 grados En la escala De magnitud De Richter Venga para Esta estructura Alguna Forma De falla Ahí Tendría Que hablarse De negligencia En el cálculo O en la ejecución Esto De plano Desde aquí Les digo Es inadmisible Pero en esta época El 8.1 por ciento Con respecto a lo que fue El 2011 En el ámbito internacional La organización Detention Watch Network Pide el cierre De 10 cárceles En Estados Unidos Al denunciar Malos tratos Y abusos A inmigrantes Presos Las cárceles Están ubicadas En California La Florida Texas Georgia Alabama Arizona New Jersey Illinois Un informe De la organización Cita la muerte De un indocumentado En una prisión En Georgia En el 2009 Presuntamente Por falta De atención Médica Y el caso De un hombre Con problemas mentales Que fue puesto En confinamiento Solitario En una cárcel De Houston Además En otras cárceles Hay quejas De falta De condiciones Sanitarias Para vivir Por otra parte El Concilio Municipal De Chicago Solicitará Al Congreso Del Estado La aprobación De una ley Para otorgar Licencias De conducir A inmigrantes Indocumentados La petición Encabezada Por el concejal De origen mexicano Daniel Solís Señala que Para abatir Los accidentes Carreteros Y garantizar La seguridad En los caminos Deben de ser Incluidos Los 250 mil Indocumentados Que se estima Conducen En ese Estado Sin una licencia Y por consecuencia Sin un seguro Para su vehículo Descalifica La Casa Blanca Los comentarios De el republicano Mitt Romney En los que Atribuye Su derrota electoral A los Cito entre comillas Regalos Que hizo El presidente De los Estados Unidos Barack Obama A hispanos Afroamericanos Y a jóvenes Más allá De estas Interpretaciones Las acciones Ordenadas Por Obama Han resultado Benéficas Para la economía Y en consecuencia Es bueno Para todos Y en las elecciones Los estadounidenses Se pronunciaron A favor De ellas Aseguró El portavoz Jay Carney En conferencia Telefónica Con donantes Que apoyaron Su candidatura El derrotado Mitt Romney Dijo que Obama Usó Viejos trucos Para atraer Votantes Y que siempre Fue muy generoso Con lo que Les ofreció A este tipo De grupos Y yo creo que Finalmente La labor política Es eso Ofrecerle A grupos Cuestiones Que resulten Atractivas Para ganar Unas elecciones Por lo menos Así ha sido En la historia Una violenta Explosión Se escuchó En Tel Aviv Luego que Se activaron Las sirenas De alerta Aviones israelíes Atacan diversos Blancos en Gaza Desde los primeros Minutos de hoy Al continuar La operación militar Que se llama Pilar defensivo El gobierno De Egipto Pide a los Estados Unidos Que intervengan De manera inmediata Para frenar La ofensiva Israelí En la franja De Gaza Que en las últimas Horas Ha dejado Por lo menos 20 muertos Y unos 140 heridos El presidente Mohamed Mursi Habló por teléfono Con su colega Estadounidense Barack Obama Para Conversar Sobre la situación Que se vive En la franja De Gaza Y examinar Formas Para ponerle fin Al tiempo En que expresó Que Egipto Rechaza Totalmente Esta agresión Además El presidente Egipcio Ordenó El retiro De su embajador En Tel Aviv Atef Mohamed Salem Ante el brutal Asalto De Israel En contra Del pueblo Palestino En la franja De Gaza Que se intensificó Tras la muerte Del líder militar De Hamas Ahmed Al-Jabari En tanto La milicia Chiita Libanesa Del Hezbollah Condenó Los bombardeos Israelíes Que calificó Como una agresión Bárbara Y llamó A los milicianos Palestinos A resistir Y a no cesar En su lucha En contra Del Estado Hebreo El conflicto Armado En Siria Ha dejado Más de 39 mil Muertos En su mayoría Civiles Desde el inicio De la rebelión En contra del régimen Del presidente Bashar al-Assad Hace ya 20 meses Que largo Ha sido esto Según denuncia El Observatorio Sirio De los Derechos Humanos El balance Incluye Víctimas Civiles Militares Rebeldes Sin embargo El cálculo Está por debajo De la cifra real Pues no incluye A cientos de personas Desaparecidas Durante las detenciones Muchas de ellas Que se presumen Muertas En España Aumenta a tres El número de suicidios En un mes Por desahucios De viviendas En Córdoba Un hombre de 50 años Se lanzó Desde la ventana De su casa Cuando se cree Que los funcionarios De un banco Y policías Se dirigían A embargarla Embargar su vivienda De acuerdo con medios locales El embargo De este viernes Se realizaría No tanto por deudas Al banco Sino por un pleito Jurídico Por la propiedad Los primeros dos casos El 25 de octubre Un hombre En la provincia De Granada Y el pasado fin de semana Una mujer En la ciudad vasca De Baracaldo Fueron motivo De que el gobierno Anunciara esta semana Medidas para la paralización De los desahucios Lo que aún No entra en vigor Mientras el sector Bancario Expresó su voluntad De proceder A ello Conforme a los acuerdos Que a los que se llega Con el ejecutivo Después del reciente Escándalo Por la relación Extramarital Del exdirector De la CIA El general David Patreos Sale a la luz En Estados Unidos Una investigación Por abusos sexuales De instructores De la fuerza aérea En la base De Lackland Allá en San Antonio De Texas 23 instructores Están acusados De participar En lo que llaman Comportamiento Inapropiado Que va desde Coqueteo Y acoso Por internet Hasta el asalto Sexual a estudiantes Mujeres En hechos Ocurridos Entre octubre Del 2010 Y junio Del 2011 La petrolera Británica British Petroleum Pagará una multa Récord De 4.500 millones De dólares En 5 años Tras un acuerdo Con el gobierno De los Estados Unidos Por daños ocasionados A raíz del derrame De crudo En una de sus plataformas De perforación En el Golfo de México En el 2010 ¿Se acuerda? La compañía británica Llegó a un acuerdo Con el Departamento De Justicia Norteamericano Sobre la sanción La cual se ubica Como la mayor Multa impuesta En la historia En ese país Además del pago De la multa British Petroleum Aceptó declararse Culpable De 14 cargos criminales Entre ellos La muerte De los trabajadores De la plataforma Así como la obstrucción Hecha presionada En el Congreso En los deportes Cholos derrota Por la mínima diferencia A los rayados Uno por cero Mientras que el Toluca Se impone Dos por uno A Chivas En los partidos De ida De cuartos De final Del torneo De apertura 2012 Todo Ya está preparado Para que se lleve A cabo La carrera De fórmula Uno En este fin De semana En Austin Texas En donde se espera Un gran apoyo Por parte De nuestros paisanos Para el piloto Tapatío Sergio El Checo Pérez En la NFL Los Bills De Buffalo Se imponen 19 a 14 A los Delfines De Miami En el arranque De la semana 11 De este torneo